Mamas Productions Para motivar de su fianza no se muerde riba holtif Nuestro Dostra Drive se tenga muerde en Cuba y escolta Nuestro Dostra Drive se tenga muerde en Cuba Pero si Zacarés no se muerde en Cuba De manera en Cuba Elas de la Maravilla Me sir esta en Cuba Siotas no se muerde en Cuba En Cuba Siotas no se muerde en Cuba Para que me sira Y una verdad Diesta de mami que es real o mi primer dos sin cansa tu chilo mi para mi kewa kekos nan li yeh mi ta huku diva bandeta menko mi no kekais tima miso pesita tona de mi banda paga una pocana mi kewa kekos nan li yeh tu chif mano o comprender que mi kemen ta fácil pa nos give up y tu no otro chance pebe asi menko o piensi pio al final bewa ke tu temes un quickens bote se firo de mo mang top ta piedra go ke piki tu ruer tu un corazon cu dolo non profundo ta manebo que un apelanzo spate contra muro asi coi mascu ne gispa su enti su escuro lagasun cu bota stima gispa su un bo gusta pa so quizas nige un tino o cual cu bota busta raba uake cu un otro ando feliz tanta muestra inam bota bu soante ore bota frusta da manera cu ti un agua cu ta core de un canal pero no kekana llega neflor anto eflor marra de solo riba che da marchita pa so ste agua e da te pendeiji eia 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 e Si lo me para, me llevo a kegos Nang liye E-ah, e-ah, e-ah E-ah, e-ah, e-ah